El general Paco Moncayo Los mantengo cerrados y los vuelvo a abrir En un escenario de paz, de integración, de afecto entre los dos pueblos ¿Y cuán importante para su carrera militar fue dirigir, comandar la guerra del Senado? Bueno, para todos, militar Yo creo que para el soldado, para el seguiente, para el coronel, para el general Estar en una guerra es una prueba suprema Se prepara toda la vida para eso, trabaja para eso Y cuando llega el momento de verar las tareas para enfrentar esas tareas tan complejas, tan difíciles Para mí fue una prueba muy dura Que pude superar la gracia de la calidad de los soldados que comandé ¿Y la guerra la ganó Ecuador? Creo que sí, los guarismos son claros A mi juicio, la guerra la ganaron en Ecuador y en Perú En cambio, en día que ganaron la paz Es el único objetivo que justifica la guerra ¿Cuánto duró la guerra? En términos prácticos, algo así como tres meses Hasta que pudimos separar las fuerzas Que fue una tarea muy compleja, muy difícil Cuando usted tiene 7000 soldados en una zona selvática de montaña Y tiene la parte del adversario, un número, me imagino, similar o superior Entonces, separar esas fuerzas es tan complejo como haber iniciado con un impacto ¿Cuántos hombres murieron en cada bando? Bueno, del bando del Perú yo no tengo ninguna información Esa se supo exactamente Nosotros contabilizamos 33 muertos Esas fueron las bajas lamentables Sin embargo, tuvimos un centenar y medio de personas que perdieron plazos Y además quedaron claramente heridas A las cuales le debemos todavía nuestra preocupación cuidar Doctor, por favor El soldado Rivera fue herido en la nariz Fue herido en el brazo Y recuerdo que lo olía mal Como no teníamos medicina para heridas Yo recuerdo que al enfermero le pedí que me dé una pastilla Y me dijo, sabe que tengo pastillas para la fiebre, para la gripe Y le dije, dame una de esas Y yo le di, mira, esa pastilla es para que Es para que te calme el dolor Para que no se infecte Pero realmente no era para eso Pero lo hice con fe Como de 24 horas en el frente viviendo la pesadilla Que es una guerra Dormir absolutamente tirado en la tierra Con la oscuridad total Porque no puedes ni aprender una linterna para sacar algo de tu motivo Yo tuve la oportunidad de estar precisamente En el puerto de avanzada de Tigüenza En el frente de guerra Recuerdo muy bien que era de noche Noche absolutamente La noche es cerrada en la selva por los árboles Que son como brócoli No lo puedo ver en el cielo Era en medio de la noche una oscuridad total Y de pronto me dijeron Que esto sostiene llamada Pensé que era una broma Y dicen Hable por teléfono, identifíquese Y allí escucha una voz Y la voz dice Aquí sol Sol Falco Focacate ¿Se acuerdan un poco de esa conversación? Claro, la recuerdo muy bien Su presencia aquí Fue muy bien recibida Usted fue una de las pocas personas Que realmente ingresó al campo de batalla Y que realmente dio testimonio Cierto Lo que estaba sucediendo Se plantea muy bien la guerra En ese escenario Lo más complejo que puede existir En un escenario de montaña Y de selva Donde solamente se puede catentar Por helicóptero Tuvimos realmente mucha, mucha capacidad De mantener tanta gente abastecida Con los recursos necesarios De poderos evacuar Hicimos dos relevos completos De la gente que estaba dentro Ese es un tema que logísticamente Es muy significativo El hombre común En la calle En Ecuador En América Latina En el mundo entero No tiene la dimensión de lo que es O sea La cruce ¿Qué motivó la guerra? Me parece que fue el momento político La campaña del presidente Fusimori La intención de él De poner los cintos Y de constituirse Históricamente El hombre que Puso fin En el conflicto Con el Ecuador Y la interpretación también A nivel político Que por lo menos Hay consenso Que uno de los motivos Precisamente En ese momento El presidente peruano Alberto Fusimori Era para distraer La atención De los serios problemas Internos que tenía En Perú Cerca de un proceso electoral Y que esto Era una forma También de exacerbar El nacionalismo peruano Y lo lograron En el libro Tenefa Que yo escribí Pongo muchas de las Informaciones Que daba la prensa Desde entonces Y Mucha gente Que iba con el presidente Fusimori Al campo de batalla Diz que Yo no puedo tampoco decir Donde estuvo exactamente Que no eran todos Periodistas De su grupo De su equipo De periodismo El enemigo Que ha mimetizado Con la selva Ha acabado trinchera Por fueco allá Ha tomado Sicilosamente Durante varios meses De penetración Las partes más altas De las montañas Recibe con facilidad Cartel Alimento Y apoyo Detrás de sus líneas Conectadas a carreteras Bien cuidados Centros poblados Cuasi militares Y a aerosuertos Están hechos Para que Ecuador Permite su objetivo De llegar al Amazonas Apoderándose Por la fuerza Del territorio peruano En esta edición De Contrapunto Conozca Las riquezas De la cortillera Del Cóndor Su escarpada geografía Y la flora Y fauna Desconocida Del Alto Cenepa Entérese Cómo se fue preparando Fría y calificadamente Para esta guerra El Ecuador Comprando modernas armas A Chile Sudáfrica Francia Y otros países La verdad Sobre la actual Situación de caos económico De los ecuatorianos Y todo Por la locura Expansionista De los invasores Cuando decían Que se habían tomado Tinueza Logramos que entre En un grupo Inuémico Pero De periodistas Ecuatorianos Y extranjeros Y entre ellos Peruanos Porque Había que decir La verdad Y la verdad Es que Tinueza Nunca cae en manos Y en general Y en general ¿Ese cantor Ha podido detectar Ya sea directamente O a través De personas Que han estado allí Cómo la población Vivió aquel momento Y se ha cambiado En algo La población La percepción De todo aquel De aquel Hecho histórico Respecto al diario La población De todo este sector Tanto indígena Como mestiza Porque hay de los dos Tipos de población Pero tuvo una actitud Realmente ejemplar Tiene una población Estoica Una población Que Estuvo ayudando Apoyando en todo Lo que pudo Créanme que Raciones de combate Hacía la gente civil Para podernos Entregar a nosotros Para mandar Esas raciones A los soldados Si debo destacar La de los indígenas Porque los adultos Se organizaron Inmediatamente Se pusieron a orden Las niñas Para poder participar En los combates Y ellos fueron Un factor fundamental Porque conocen La selva Como la palma De su mano Igual que ellos También los indias Que eran ya Unidades formadas antes En la espesura De la selva Cerca de los territorios Y sin conflictos Los comandos Del ejército ecuatoriano Son los propios Aborígenes De la zona Conocidos como Los guerreros Ineas ¡Vive en Ecuador ¡Carajo! ¿Qué piensas De la Del final Diplomático Que tuvo el conflicto? ¿Cómo lo ves? Bueno El problema grave Del final De las negociaciones Fue que enfrentamos Con cinco presidentes Al presidente Se pudimos Eso Hicimos Mucho Que las seis Ecuatorianas Puedan ser Mejor defendidas Al interior Del país Hubo Goltes de Estado Hubo Caídas de presidentes Relegos De presidentes A mi juicio A mi juicio Fue uno de los elementos De hijos de nietos La herencia De una disputa Territorial Que ya no tenía Sentidos ¿Pero usted no está De esto conforme ¿Cómo terminó? Bueno Absolutamente Conforme No Porque habíamos Defendido tesis Que creíamos Que eran Y creemos Que eran Válidas Sin embargo Prolongar Ese debate Que llegó Ya varios años Y Ponerlo en riesgo A los dos países Como estuvimos Al borde De una nueva Confrontación Creo que habría Sido responsable De ambas partes Hagamos de la construcción De la paz De la justicia Y del desarrollo La mayor responsabilidad Nacional Para ello Reitero Es indispensable La patriótica Participación De todos De todos Absolutamente Todos los ecuatorianos Se progre Hoy día Jueves 13 de abril De 1995 A desmilitarizar El sector De base sur Permítame Mi general Hacer la entrega Formal De este sector De este sector Ecuatoriano Conocido como Base sur No sin antes Exaltar El valor Sacrificio Y heroísmo De todos Los que Cumpieron defender En este campo De batalla Aquí En base sur Donde ha entregado Sus grandes Los que han defendido Hace Gracias por haberla guardado Como no Gracias No salimos Excusados Por una derrota Salimos victoriosos Y por la voluntad Del Estado De respetar El compromiso De Itamarací Dando un ejemplo A América De esa eterna Voluntad de paz Que ha tenido Ecuador ¿Y qué Fue la elección Más importante Que le dejó Dirigir Una guerra Como el conflicto De esa eterna Bueno Aprender A reconocer El mérito De la gente Saber que Un general Sin esos soldados Sin esos Doxiales No es Nadie A la vez Igual Esos soldados Esos doxiales Esos unidades militares Sin un general Que dirija Conduzca Adecuadamente Las operaciones Podrían no haber tenido El éxito Que tuvieron Entonces Aprendí que la guerra Es realmente Una empresa colectiva Como todo Lo que en un país Se hace Cuando se enfrenta A momentos Cruciales Un aplauso Para quien está Hoy ausente Porque continúa Allá en el frente El general Paco Moncayo De grata memoria Para Guayaquil Con su sabiduría Con su liderazgo Él supo Hacerse Cargo de la situación En nombre de todos nosotros Los ecuatorianos Recogen a este muerto El presidente Segundo de su corazón Abacidos Con una granada No sabemos de qué Sus compañeros Hacen un esfuerzo Sobrehumano Caminando horas Bajo la lluvia En el negro Para ayudárselo A su situación En cuatro días Recuerdo el momento Que él salió Dijo Ya me voy Y había estado Había puesto La portacédula En el anel Y digo Ve que estás olvidando La portacédula Y dice No, yo no necesito Dice Eso vas a necesitar Dos medios Y se fue Cuando llega La información De que Tan soldado Por ejemplo El sargento Segundo Chimborazo Murió ¿Cómo le llega A ese momento? ¿Cómo le afecta? Y de terrible Recibí a los cadáveres De los compañeros Peor todavía Los compañeros Mutilados Y muchos de ellos Que son como hijos de uno Que es terrible A todos lados que íbamos Nosotros íbamos cargando A nuestros muertos Les envolvimos en plástico Por encuentro de agua Y cuando ocupábamos Otra posición Les volvíamos a enterrar Nos volvíamos a desenterrar La guerra tiene Lo perverso Para algunos De que los políticos Dirigen sentados En un escritorio A cientos de kilómetros A miles de kilómetros De frente de guerra Mientras son Los pobres soldados Los que son carne de cañón De alguna forma Usted también vio eso De la parte ecuatoriana Puedo decir que Hubo una conducta Ejemplar En el mando político En el mando militar Y especialmente En el pueblo ecuatoriano Esta es una manifestación En primer lugar De reencuentro De todos los ecuatorianos Y es una manifestación Sobre todo De agradecimiento Señor general Ministro de Defensa A nuestras fuerzas armadas Que se hicieron cargo Del mensaje del Ecuador De mantener su integridad Ecuador 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 Ecuador